¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el mici, el mici pero con suerte Porque si me brinca un gallo no me derramo a muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ay, mamá, por Dios, te juro que te amo Ahora están llorando más porque lloramos Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro no recordarás Y mis sentimientos no me derramo a muerte Aunque sufras de tormento Me quedas tú ¡Vamos a bailar a bailar en casa! ¡Venimos! ¡Vamos a bailar en casa! ¡Vamos a bailar en casa! ¡Vamos a bailar en casa! Música Música